Un total de 50 delegaciones escolares participaron del desfile cívico-escolar que se desarrolló en la avenida Salaberry. Las delegaciones participantes fueron de los niveles primaria, secundaria y centros técnicos de educación productiva e institutos superiores, tanto en escolta como a nivel de bandas de música. Glorioso Colegio Nacional de San José de Chiclayo. La historia del Coloso del Norte data desde 1826. Desde muy temprano, las instituciones participantes tomaron su desplazamiento en la avenida Salaberry frente a la residencia Alfab. En el estrado principal, autoridades políticas, civiles y militares acompañaron al jurado calificador, quienes observaron el paso firme y gallardo de todas las delegaciones. Concluido el paso de las instituciones participantes, los ganadores fueron en desfile varones, nivel secundario, Colegio Nacional San José, y el segundo lugar, el Colegio Manuel Pardo. En banda de música a nivel secundario, el Colegio Juan Mejía Vaca ocupó el primer lugar y el Colegio Nacional San José el segundo lugar. En nivel primario, el Colegio Miguel Muro Zapata se alzó con los dos gallardetes tanto en desfile como en banda de música. Finalmente, el Instituto Juan Mejía Vaca se hizo del primer lugar.